Bienvenidos de vuelta al canal, este video va a presentar una introducción a la lógica. Es importante que tomen cuenta que esto es solo una discusión superficial, es una discusión introductoria. Hay muchas perspectivas diferentes con las que se puede estudiar la lógica, de las cuales es importante informar. A pesar de que quisiera, no voy a dar observaciones, críticas o análisis filosófico de la lógica. Sin embargo, es posible que en la descripción encuentre vínculos a videos o canales que si todavía en esa perspectiva es en poco. Sin embargo, no puedo garantizar que esos videos vayan a tener un lenguaje académico profesional. También hay muchas formas de abordar la lógica. En este video, como ya verá más adelante, se va a abordar a través de lo que son las tablas de verdad. No es la única forma de abordarla y también no es la única forma que se va a abordar en el canal. Pero al menos sí va a ser la forma en que se va a abordar en este video. Entonces, bueno, pues comenzando, es importante dar un vistazo al lenguaje. Entonces, pues para eso, pues ahí le pido de favor que analice, que escanee y que lea en su mente las siguientes oraciones. Ok, bueno, supongo que ya lo hizo. Y bueno, para las oraciones del clima está caluroso, hoy está nublado, este video es corto. Bueno, pues al menos fueron intentos míos de dar ejemplos de opiniones. A lo mejor no muy buenos ejemplos. Pero aún más de que son opiniones, pues también son oraciones que tienen lenguaje impreciso, que tienen lenguaje incierto, es poco específico. También van a depender de la persona que las dijo, qué quería decir, en qué situación estaba, quién se le dijo, entre otras cosas. Entonces, debido a eso y muchas otras razones, se considera de forma estándar que las opiniones no pueden ser analizadas como verdadero fácil. Claro que está un poquito abierto a debate. Seguramente hay muchas personas que quisieran asegurar que ciertas opiniones son falsas. Y bueno, así como está abierto a debate ahí en crítica esa declaración de que las opiniones no pueden ser analizadas como verdadero falso, pues este tipo de debates son cosas que a lo mejor podría encontrar ahí en los enlaces que puedan estar en la descripción del video. Ahora, si bien estos son ejemplos que son difíciles de analizar, pues la última oración, ve este video hasta el final, que es algo que debería hacer, pues es todavía más difícil. Pues este es un ejemplo de orden, difícil de analizar. Y poder decir, ah, bueno, sí, de aquí se puede concluir esto, o trata de decir esto, o cosas por el estilo. Y estos son ejemplos del lenguaje problemático. El lenguaje, pues tiene muchas funciones, tiene muchos distintos tipos de palabras, entre preposiciones, adjetivos, adverbios, conjunciones, las cuales pueden hacer muchos tipos de mecanismos adentro del lenguaje y hacerlo tan sofisticado como sea posible. Y eso, pues no nos va a ser muy útil. También, por ejemplo, de la oración, hoy es miércoles y mañana es viernes, y la oración culo tiene 31 días. Pues como que tienen un poquito esto, o como que motivan a cierta reacción ahí en la mente. Por ejemplo, la oración culo tiene 31 días. Pues en la mente dice, sí, es cierto. O bien diría, es verdadero. Y también una reacción aún más fuerte, más inmediata. Bueno, de la oración, hoy es miércoles y mañana es viernes, como que causa conflicto, como que eso no es posible, y la mente dice, no, eso es falso. Bueno, esto es importante. Y abordando estos conceptos de una forma natural e intuitiva, pues recuerde esas reacciones. Más análisis. Bueno, pues de las oraciones, hoy es miércoles y mañana es viernes, o en la oración, ahora es miércoles y mañana será viernes. Bueno, tienen distintas palabras, pero más o menos dicen lo mismo. También, por ejemplo, julio tiene 31 días, y hay 31 días en julio. Pues, de nuevo, son oraciones que tienen diferentes palabras, pero más o menos dicen lo mismo. Y bueno, esto es importante, porque son ejemplos de oraciones con diferentes palabras. Y con el mismo significado. Ahí es significado en gris, porque es algo que no compete a este video, ni a este canal. Es ya un concepto filosófico que se debate en filosofía mucho. Entonces, si quieres saber más al respecto, pues es muy posible que, siguiendo los vínculos en la descripción, encuentre análisis sobre la palabra de significado. Pero, pues, al menos para lo que es la lógica y para lo que se va a ver en este video. Entonces, estos nada más son ejemplos de oraciones con diferentes palabras y el mismo significado. El significado siendo como un concepto intuitivo. Y bueno, esto es importante para la siguiente declaración que se va a hacer. La lógica en matemáticas, estudia oraciones cuyo significado es verdadero paso. Ahí aventando la piedra. Bueno, primero que nada, esto de oraciones cuyo significado es, pues es como que muy largo. Siempre es útil acortar las cosas. Entonces, esto se va a cortar por una palabra llamada proposiciones. Entonces, bueno, la lógica en matemáticas estudia proposiciones que son verdaderas o falsas. Importante, bueno, cómo se va a llegar a esto. Pues, se va a utilizar una cantidad de lenguaje reducido. Casi destilado. Y básicamente es el lenguaje que se espera que nos permita hacer esto. Decir, ah, bueno, esta oración es verdadera, esta oración es falsa. Bueno, esta proposición es verdadera, esta proposición es falsa. Y solo puede ser uno o el otro. Tiene que ser uno de los dos. Mantenga eso en cuenta. Para empezar con los ejemplos, pues tenemos lo que es la conjunción. Entonces, analizando las siguientes oraciones. Uno más uno igual a dos. Y un cuadrado tiene tres lados. Las piedras son plantas. Y los conectos son animales. Dos es par. Y cinco es diferente. Se puede ver rápidamente que todas tienen un conector I. Muy importante. Y regresando a eso de la intuición. Pues, las primeras dos oraciones. Intuitivamente son falsas. Y la tercera es per. Y, bueno, podría venir la pregunta de por qué. Bueno, si uno más uno igual a dos es verdadero. Si los conectos son animales es verdadero. Bueno, sí, eso es verdadero. Pero, pues, el otro es falso. Y, en cambio, en la tercera. Dos es par. Es verdadero. Y también cinco es diferente de uno. Es verdadero. Los dos son verdaderos. Y eso es básicamente lo que se espera para esta I en lógica. Se espera que las dos cosas que está conectando sean verdaderas. Y esto es muy parecido a lo que ocurre en el lenguaje común. Si tenemos una oración con el conector I. Esperamos que las dos funcionen. O sea, que las dos trabajen bien. Y eso coincide aquí perfectamente. También podría venir la pregunta. Bueno, ajá. ¿Y qué pasa con el caso que más o menos parece que falta? Cuando los dos son falsos. Bueno, podemos ahorita dar un ejemplo de eso con lo que ya tenemos aquí. Un cuadrado tiene tres lados. Y las rocas son planas. Bueno, estamos conectando falso con falso a través de I. Y así como seguramente ya dio la intuición. Esto va a ser falso. Ahora, bueno, como muchas veces pasan matemáticas. Pues es importante notar que, pues, muchas cosas que generalizan. Y muchas veces, pues, tenemos que recurrir a símbolos. Porque, bueno, aquí ya nos estamos dando cuenta que en las oraciones se pueden complicar bastante. Se pueden hacer muy largas. Como que a veces las palabras ocupan mucho espacio. Y realmente lo único que nos ha importado hasta ahorita. Cuando tenemos el conector I para decir si la oración que resulta de conectar cosas con I es falso o verdadera. Pues realmente son. ¿Cómo son con respecto a verdadero y falso las cosas que está conectando? Entonces, pues realmente solo nos tenemos que fijar en si las cosas que está conectando I son verdadero o falso. Y pues por eso podemos ir dejando webs. Podemos ir dejando espacios y nada más identificar. Ah, ¿es verdadero o falso? Entonces, pues, dejamos ahí los huecos. Ah, bueno, pues si conectamos verdadero. Cualquier cosa que sea verdadera o cualquier cosa que sea falsa por I. Bueno, el resultado nos da una oración falsa. También si conectamos algo falso con algo verdadero con el conector I. Pues nos da algo falso. Y si conectamos dos cosas verdaderas con el conector I. Ah, ok, aquí sí nos da algo verdadero. Y si conectamos dos cosas falsas con el conector I, nos da falso. Y esto pues ya queda aquí muy bonito. Todavía para hacerlo más bonito, pues podemos pasar a unas frutas. Y vamos a comparar aquí las frutas para hacer una tablita de qué cosas pueden pasar. Bueno, pues tenemos la manzana, tenemos la naranja y tenemos lo que hay naranja y manzana. Bueno, pues como por ahí tenemos, pues la manzana y la naranja pueden ser verdaderas. También puede ser que la naranja sea falsa y la manzana siga siendo verdadera. Ahora puede ser que la manzana sea falsa y la naranja sea verdadera. Y puede que las dos sean falsas. Como esto es todo lo que puede pasar, muy importante, como ya habíamos dicho. O sea, pueden ser verdaderas o falsas, no pueden ser las dos al mismo tiempo, no pueden ser a veces verdadero o a veces falso. Entonces, pues sí es importante, ¿no? Y entonces estos son los únicos casos que pueden pasar. Y bueno, como tenemos manzana y naranja, pues también los resultados de las oraciones, que nada más puede ser verdadero o falso. Y ya se vio que, pues, si juntamos verdaderos, nos da verdaderos y en todos los demás casos nos da falsos. Muy importante, con esta tabla que tenemos acá, bueno, la vamos a reportar, la vamos a volver a pegar. Y solo porque, pues, vamos para matemáticas, pues, vamos a quitar a las frutas lindas por letra. Entonces, pues, hay una P para la manzana y una Q para la naranja. Y bueno, solo porque, pues, ahorita ya cambiamos las frutas por letra. Bueno, a esto se le conoce una tabla de verdad. Y bueno, como en todo, pues, hay tablas de verdad. Y bueno, ¿qué van a ser las tablas de verdad? Bueno, como ya dijimos, pues, solo pueden ser verdadero o falso. Bueno, entonces, pues, las primeras dos columnas realmente no hay mucho que se le pueda hacer, no puede cambiar. Pero la tercera columna sí la podemos cambiar. ¿Cómo la llenamos? Más o menos a nuestro busque. Claro, si la cambiamos, pues, estamos cambiando el conector entre P y Q. Pero, pues, ok, quitamos todo y, ok, nos va a quedar un espacio entre P y Q. Y de acuerdo a como vayamos rellenando la columna, la tercera columna, pues, tenemos un distinto conector. Van a ser los conectores lógicos, también operaciones lógicas. Ok, pasando al siguiente conector muy común, pues, es lo que nos da la disyunción. Y bueno, ¿cómo le hacemos? Pues, muy rápido, pues, uno más uno es igual a dos, o un cuadrado tiene tres lados. Las piedras son plantas, o los conectores son animales. Dos espadas, o cinco es diferente de uno, un cuadrado tiene tres lados, o las piedras son plantas. Bueno, muy importante, muy importante. Entonces, todas estas, ok, están conectadas por O. De hecho, son las mismas oraciones que teníamos en el análisis de la conjunción, nada más que a menos la I por O. Y, pues, ahorita ya estamos en una clase de juego, digamoslo así. En donde, pues, estas oraciones ya o son verdaderos o son falsos, y al final nos tiene que salir un verdadero o falso. Las oraciones conectadas. Así es como voy a trabajar esto, porque ya estamos en este estilo de juego con estas reglas. Y algo muy importante que va a pasar con el O, es que tiene un poquito de diferencia con el O que utilizamos comúnmente. El O en lógica no es tanto para las opciones. Por ejemplo, si uno va a la tienda y uno pide, no sé, un helado de chocolate. Bueno, si uno va a la tienda y lo ofrece en un helado de chocolate o vainilla, y uno escoge, ah, sí, pues, el de chocolate, pues, muy posiblemente el que está atendido en la tienda, no pregunte si también estás interesado en el de vainilla. Cuando, muy fácilmente, de acuerdo a lo que va a funcionar la O, pues, sí, ok, puedes que estés interesado en los dos. Y, en cambio, pues, muchas veces las opciones, pues, es uno o la otra. Como, por ejemplo, inclusive cuando utilizamos la O desde el principio de que empezamos lógica, pues, hablábamos de verdadero o falso. Sin embargo, pues, una oración no puede ser verdadera y falsa a la vez. Entonces, hay que tener cuidado. O sea, realmente cuando hablamos de forma natural O, pues, funciona muy distinto a cómo va a trabajar en la lógica. Entonces, pues, tenga eso en cuenta. Aquí ya la O va a ser muchísimo más precisa. Y con que haya alguna de las cosas que está conectando que está verdadera, eso nos va a dar verdadero. Entonces, pues, sí, esta O va a trabajar muy diferente, es bastante más preciso. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, cuando tenemos uno más uno igual a dos, eso ya es verdadero. Entonces, toda la oración conectada por O es verdadera. En la segunda, los conectos son animales, eso es verdadero. Entonces, ya solo por eso, la oración conectada por O es verdadera. Dos es par. Ya, eso ya es verdadero. Entonces, ya toda la oración conectada por O sería verdadero. Ya ni siquiera habría que revisar que cinco es distinto de uno. Es verdadero. Importante. Aquí los dos son verdaderos, pero sigue siendo verdadero todo. No hay ningún problema. Y la última, sí, las dos son falsas. Entonces, este es el único caso cuando nos puede dar paso. Algo ahí para tener en mente es que el O muchas veces es para ver todos los casos. Por ejemplo, en una situación de riesgo, cuando podría haber algún riesgo, pues, es importante revisar todos los riesgos y descartarlos. No es como de que, ah, pues, si ya tomamos el primer caso, que funciona, ya. Damos por sentada las cosas. No hay que revisarlo todo. Más o menos para lo que va a funcionar el O. Y bueno, debido a eso, pues, tenemos rápidamente la tabla. Siempre nos va a dar verdadero, a menos que las dos sean falsas. A menos que tanto P sea falso y Q sea falso. Entonces, bueno, aquí un detalle extra, nada más para redondear todo lo que ya se ha dicho. Bueno, Alicia tiene una caja con maíz o frijoles. Es verdad que la caja tiene maíz. Y ya ni voy a preguntar, no voy a dar detalles más. Usted, en su intuición, debería de todavía estar pensando que la caja puede tener frijoles. Así es como va a funcionar el O. Si por algún momento pensó que la caja ya no tenía frijoles solo porque tiene maíz, cuidado, que no funciona el O. Tenga ese acuerdo. Y, ok, pasamos a la negación. También algo muy común. Básicamente va a ser muy parecido a la negación gramatical. Y, bueno, analizando, pues tenemos 1 más 1 igual a 2. 5 es diferente de 1. Las rocas son plantas. Un cuadrado tiene tres lados. Y las vamos a relacionar con estas relaciones acá. 1 más 1 es distinto de 2. 5 es igual a 1. Las rocas no son plantas. Y un cuadrado tiene tres lados. Ok. Bueno, un detalle importante es que, bueno, si comenzamos con algo verdadero, lo vamos a relacionar con algo falso. Es simplemente la negación gramatical. Tiempo de la escuela. También siempre teníamos algo falso, pues vamos a algo verdadero. O más importante. Por ejemplo, cuando teníamos los conectores I, O, pues estábamos conectando dos oraciones. En esos tiempos de escuela hacíamos una nueva oración coordinada. Pero en estos casos no. Aquí la negación nada más trabaja con una única oración y da una nueva oración. Eso es muy importante. La negación nada más trabaja con una y solo una oración a la vez. Los otros conectores trabajan con dos. Y eso también es importante notar. Nosotros nada más trabajan con dos a la vez. Entonces, ahora, cuando hacemos la tabla de verdad, pues nada más tenemos P, no tenemos Q. Y que es lo único que está pasando de acuerdo a los ejemplos. Bueno, si empezamos con verdadero, nos vamos a falso. Y si empezamos con falso, nos vamos a verdadero. Así, no P. Pues cuando P es verdadero, no P es falso. Y cuando P es falso, no P es verdadero. Y ahora no P, justamente como tenemos aquí en el ejemplo. O sea, las rocas no son plantas. Es de nuevo una oración. Y esto se podría volver a negar. Y justamente vamos a seguir las mismas reglas que ya tenemos hasta ahorita. O sea, si volvemos a negar, pues simplemente cambiamos de verdadero a falso y de falso a verdadero. Entonces, pues acá, cuando tenemos no, no P, cuidado, pues el no de afuera está trabajando sobre de toda la oración que sale de no P. Muy importante que todos se encuentran. Pues bueno, nos fijamos en no P. Y bueno, cuando no P es falso, pues no, no P va a ser verdadero. Y cuando no P es verdadero, no, no P va a ser falso. Y ahora aquí las columnas de P y de no, no P coinciden. Esto es muy importante. Esto se le llama eliminación de la doble negación. Aquí un ejemplo para usted. Si quiere trabajar un poquito. Como recordará de cuando estábamos en la conjunción, P y Q nos vuelve a dar una nueva oración. Una oración grandota, pero una oración al fin y al cabo. Y ya vimos que no, pues puede trabajar en estos tipos de oraciones. Entonces, pues podemos hacer no a P y Q. Esto también va a tener sus verdades y falsas. Bueno, sus momentos cuando es verdad y sus momentos cuando es falso. Y aquí realmente lo único que hay que hacer es, pues, checamos la tercera columna. Vemos donde dice verdadero. Entonces, en esa fila, la cuarta columna va a ser falsa. Y en donde la columna sea verdadera, bueno, en donde sea falsa, la cuarta columna va a ser verdadera. Así es como eso. Aquí nos fijamos. Y... Ok. Pues nos vamos con la implicación. La implicación es básicamente la estrella de la lógica. Entonces, bueno, para analizar, pues, checamos las siguientes oraciones. Imagino que ya las leyó. Entonces, pues, bueno, muy rápido. Se nota que todas comienzan con un sí. Y luego más o menos por ahí de la mitad, casi ya para terminar, hay un entonces. Entonces, creo que es importante. Así es la forma en que se dice de forma estándar que debe de ser una implicación. Al menos gramáticamente. Y, ok, bueno, ahora fijándonos en la primera oración. Si una figura geométrica tiene cuatro lados, entonces es un cuadrado. Hablando de esa intuición que tenemos por ahí desde el principio. Creo que esto no funciona. Esto es falso. Ajá. ¿Y por qué es falso? Bueno, pues, seguramente por ahí pensó en una figura de cuatro lados. De ninguna forma es un cuadrado. Ok. Bueno, pasamos a la segunda. Bueno, si la suma de dos números es par, entonces los dos números son pares. Y a lo mejor, pues, a mí le suena un poco falso. Pero no está seguro por qué. Bueno, no se confunda. Esto sigue siendo falso. Aquí un ejemplo de por qué. Bueno, dos es igual a uno más uno. Dos es número par, es la suma de uno más uno. Y uno no es un número par, y tampoco el otro uno es un número par. Entonces, estos dos números no son pares. Entonces, pues, esta segunda oración es falsa. También, ok, si nos vamos a si A y B son enteros y el producto A, B es positivo, entonces A es positivo. Pues, más o menos, se trabaja con la segunda oración. Esto también va a ser falso. Aquí un ejemplo. Dos es igual a menos uno por menos dos. Recordando las reglas de los signos. Y, bueno, podemos escoger a menos uno como nuestro A o a menos dos como nuestro A en cualquiera de los casos. A no es positivo. Entonces, pues, sí, ¿no? Esto también es falso. Y aquí muy importante la observación. En todos estos casos, ¿qué fue lo que al final se dio como ejemplo? ¿O en qué se fijó uno? Bueno, uno se fijó en lo que estaba después del entonces. Después del entonces, no se fija en la primera A es un cuadrado. Y damos un ejemplo donde no tenemos un cuadrado. También tenemos otro caso en el segundo donde A los dos números son pares. Bueno, damos un ejemplo donde tenemos uno más uno. Y estos no son pares. No son pares. Y, bueno, en el último caso, dice A es positivo. Y, ok, damos un ejemplo en donde A no es positivo. Esto es importante. O sea, sí nos estamos fijando en lo que está antes del entonces. Pero también nos estamos fijando en lo que está antes del entonces. Por ejemplo, si una figura geométrica tiene cuatro lados. Sí, vimos una figura de cuatro lados. Eso sí era verdadero. Y también si la suma de dos números es pares. Y, bueno, dimos dos. Y, bueno, dos es pares y era la suma de esos números. Y también en la tercera, pues, queríamos un producto que fuese positivo. Y dimos dos. Y dos es positivo. Entonces, aquí es interesante cómo estuvo funcionando esto. O sea, lo que estaba entre el sí y el entonces lo dimos como verdadero. Y el otro lo dimos como falso. Y si coincidía eso, o sea, si pasaba eso, que lo que estaba al principio era verdadero. Y lo que se viera falso. Esta oración con el conector sí y entonces. Bueno, esos conectores. Era falso. Y aquí un resumenzote. Que si P es verdadero, Q es falso. Entonces, si P, entonces Q es falso. Ya en unos próximos ejemplos voy a indicar cómo esto es la única vez en donde la implicación es falsa. En todos los demás casos va a ser verdadera. Y esto, pues, nos va a llevar a que pase esto. Y por si ahorita quiere corroborar que eso más o menos indica esto. Bueno, pues, P y no Q va a ser lo mismo que un no. Si P, entonces Q. Si quiere hacer el ejercicio ahorita para corroborar que eso más o menos es lo que estoy diciendo. Pero ahorita más ejemplos. Si estoy afuera en la lluvia, entonces me mojo. Ok, miren, no le busquemos muchos detalles. Y así, más o menos de forma directa. Si esto es verdadero, si uno está afuera en la lluvia, pues te moja uno. Si uno está afuera en la lluvia, pues te moja. Aquí una cosa importante para dar en el ejemplo. Bueno, ¿habría alguna forma de que estuviese mojado? O sea, de que no moje y no esté afuera en la lluvia. Bueno, pues sí, seguramente ahorita está diciendo, sí, sí, hay varias formas de estar uno mojado y no estar afuera en la lluvia. Uno puede estar tomando un baño o algo por el estilo. No sé, o alguien se cayó un vaso y uno se mojó. No lavando los trastes y uno también se mojó. Y, o sea, en cualquiera de estos casos, pues, lo más seguro es que uno no está afuera en la lluvia. Uno se está bañando, está en otras situaciones y pues uno no está afuera en la lluvia. Entonces, tenemos la opción, está el caso en donde lo que estaba antes del entonces es falso y lo que va después, pues sí, era verdadero. Ok, estaba mojado, pero pues lo otro no estaba pasando. Sin embargo, eso no está cambiando, pues, la oración al principio, bueno, la intuición detrás de la primera oración, ¿no? Bueno, si estoy afuera en la lluvia, entonces me mojo, pues eso sigue siendo verdad, eso no ha cambiado. Y, bueno, eso es importante, es muy importante tenerlo en cuenta, pero inclusive para que se convenza aún más de esto, pues otro ejemplo. Si una figura es un cuadrado, entonces tiene cuatro lados. Y, bueno, la pregunta va a ser más o menos la misma. Bueno, esto es verdadero, pero la pregunta va a ser más o menos la misma. Entonces, ¿hay otra forma de tener una figura de cuatro lados? Sí, sí, hay muchas formas. Por ejemplo, aquí tendríamos un rectángulo. Y, bueno, sí, sí, hay otras formas de que esto sea falso, o sea, de que no tengamos un cuadrado y tenga cuatro lados. Un ejemplo, pues podría ser aquí un rectángulo con lados desiguales. Entonces, sí, tiene cuatro lados, pero no es un cuadrado. Y, aún así, la intuición detrás de la oración, si una figura es un cuadrado, entonces tiene cuatro lados. Eso no ha dejado de ser verdadero, eso sigue siendo bastante verdadero. Pero hay otras formas de tener una figura de cuatro lados. Entonces, realmente, aquí es importante ese detalle de que la implicación tiene como que esta simetría. Hay varias formas de llegar a una cierta conclusión. Entonces, pues, lo que nos interesa realmente es que cuando nosotros queremos aseverar una conclusión, pues sí la podemos aseverar de verdadero. De hecho, pues, inclusive, por ejemplo, en esta oración, de si una figura es un cuadrado, entonces tiene cuatro lados, pues se hacen dos análisis. No sé, desde mi punto de vista. Dos casos. El primer caso, bueno, la figura no es un cuadrado. Bueno, ok. Otra opción. Esto es directamente verdadero. Y, bueno, después viene el otro. Cuando la figura es un cuadrado, y aquí, entonces, sí, ya se revisa si tiene cuatro lados. En el caso del cuadrado, si tiene cuatro lados, entonces aquí decimos, ah, entonces sí, sí es verdad. Otro detalle que también es importante tomar en cuenta es, por ejemplo, estos tipos de oraciones. De si está lloviendo, entonces está lloviendo. O, por ejemplo, bueno, si manzana, entonces manzana. Abstracto y no tan abstracto. Bueno, es importante para muchas cosas en matemáticas y, inclusive, la intuición misma, que estas dos oraciones sean verdaderas. Y nos interesaría de que si ya tenemos algo, pues eso mismo se pueda cumplir. Entonces, vamos a decir que estas son verdaderos. Se lo dejo de reflexión de por qué debiese de ser así. Que, bueno, más que nada es por intuición desafortunada. Y, bueno, esto ya es más que suficiente para darnos la tabla de verdad de la implicación. O, bueno, el ponector sí, entonces. Y, bueno, como estaba comentando, pues el sí, p, entonces, p, va a ser verdadero siempre. Excepto cuando p es verdadero y p es falso. Aquí es interesante notar esto. Es decir, si comenzamos con verdad y no terminamos con verdad, la implicación brinca, la implicación salta. Nos dice, esto no puede ser. Y debido a esto es que se ocupa mucho en matemáticas porque, básicamente, esta característica de la implicación indica que va a preservar el verdadero. Va a preservar el verdadero. Y, bueno, aquí esta característica de la implicación, pues, es muy importante para matemáticas. Porque, básicamente, esto nos está indicando que la implicación va a preservar el verdadero. Por eso se utiliza en todo momento. Ahora pasamos a la equivalencia. Y es tiempo de comparar manzanas y naranjas. Una cosa que pasa con la implicación muchas veces es que, pues, es asimétrica. Como que no nos deja comparar realmente las cosas como a lo mejor hubiéramos querido o a lo mejor hubiéramos pensado de la implicación. Y quedan estas ganas de decir, bueno, ¿qué cosa nos puede hacer de que, bueno, si manzana y naranja coinciden en verdadero y falso, entonces sea verdadero. Y si no coinciden, entonces sea falso. Básicamente cambiando ese detalle de que falso y verdadero. Bueno, falso y verdadero de falso. Bueno, esto es a lo que nos lleva de la equivalencia. Es decir, bueno, ¿qué operación nos va a decir? Ah, bueno, si coincide verdadero con verdadero o falso con falso es verdadero y en cualquier otro caso es falso. Bueno, pues, eso va a ser la equivalencia. Aquí tenemos esto. Una cosa interesante es que la equivalencia, pues, tiene este patrón de paridad, como en otros videos se menciona. Así que, pues, tener eso en cuenta, porque eso ya le da varias propiedades interesantes. Una equivalencia, pues, se va a expresar como un sí, solo sí. Este es el conector que se ocupa en el control. Bueno, aquí tenemos una equivalencia. Manzana sí, solo sí, manzana. Ahí puede checar en la tabla de verdad cómo funcionaría esto y darse cuenta de que sí, esto funciona. También tenemos A es par, sí, solo sí. A es múltiplo de dos. Aquí hay algunos ejemplos de equivalencia. Y pasamos al bicondicional. Ya nada más para juntar un poquito de todo. Y bueno, ahorita tenemos una tabla enorme. Bueno, realmente no es tanto. Tenemos P y Q, como siempre. Y bueno, si P, entonces Q. Sería la tercera columna. También tenemos una cuarta columna. Si Q, entonces P. Ahí, ahorita vemos qué pasa ahí. Y bueno, una última en donde, pues, juntamos ahora varias cosas. Si P, entonces Q. Y si Q, entonces P. Poniendo un I con las dos implicaciones anteriores. Una conjunción con las dos implicaciones anteriores. La tercera columna, no hay ningún problema. Es una implicación. La cuarta, de nuevo, es una implicación. Ahora la diferencia es que P se encuentra después de Q y después de la entonces. Mientras que Q está antes de la entonces. Entonces ahora lo que pasaría es que esta sería falsa. Si P es falsa y Q es verdadera. Tenemos la cuarta columna. Y bueno, no quiero echar a perder la última columna. Pero pues a esto se le conoce como bicondicional. Y bueno, es una cosa interesante. Porque pues si checa la tabla de qué es lo que va a pasar. Pues va a coincidir justo con lo que queremos de la equivalencia. Y esto pues da una idea de cómo se trabaja la lógica. O bueno, detallitos de la lógica. Porque ahora básicamente tenemos que, bueno, pues para una equivalencia. Pues es lo mismo que checar estas dos implicaciones. Es interesante tener eso en mente. Detalles. Por ejemplo, acá tenemos de si A es igual a 100. Entonces A es igual a 100 al cuadrado. Entonces A es un cuadrado perfecto. Tenemos una cadenita de entonces. También A es par si solo si A es múltiplo de 2. Si solo si A no es par. Y aquí tenemos una cadenita de si solo si. Aquí mucho cuidado. Realmente no quiero decir mucho al respecto. Pero piense, por ejemplo, en estas desigualdades conectadas. 2 es menor o igual que 3, menor o igual que 4. Realmente estos entonces conectados y estos si son los si conectados. Trabajan igualito que estos desigualdades. ¿Cómo se ven? O sea, bueno, es lo mismo que 2 es menor o igual que 3 y 3 es menor o igual que 4. Literalmente es la misma analogía. Y seguramente, no digo más para no confundir, pero pues ya en ejercicios y en argumentos y cosas por el estilo. Ya queda más claro de que esto es lo que está pasando en la historia. Entonces, bueno, viene la revelación. Ahí si quieres, sáltale. Yo creo que ya. Y pasamos a algo interesante aquí. Una palabra brillante. Tautología. Ahí para. Palabra de trivia. Bueno, una tautología, pues aquí en la tabla. Es que la tercera tabla, pues es verdadera en todas partes. Esto es muy importante. Si llegamos a una tautología, desde una oración muy, muy larga, con muchos conectores, nos estamos llegando a algo bastante interesante. Estamos llegando a que a pesar de todo lo que puede estar pasando entre los conectores y todo eso, es una oración que siempre es verdad. Pues ahí se lo dejo para reflexionar. Y aquí un ejemplo. Bueno, tenemos la oración si P, entonces P o Q. Pues ahí puede ir rellenando la tabla. Son unos cuantos pasos. Ya en la siguiente diapositiva revelo qué es lo que va a pasar. Pues ahí si quieres tomes eso tiempo. Y bueno, pues sí, todo es verdadero. Y puede revisar qué es lo que puede haber pasado. Esto es lo que debe de, esto es lo que debe de resultar. Y bueno, otro detalle importante en lógica, pues es la contradicción. La contradicción, pues de la tabla de verdad, pues es cuando la tercera columna es todo falso. Independientemente de los casos. Y bueno, ahora hablando de argumentos. Pues es bueno analizar una de las oraciones que tenemos desde el comienzo. Hoy es miércoles y mañana es viernes. Esto como que brincaba de decir, no, pues esto es falso. Sí, pero se puede decir un poquito más. O sea, ¿por qué sería falso? Porque pues a lo mejor directamente uno no, bueno, directamente uno dice, ok, es falso. Pero se puede decir más. Por ejemplo, se puede agregar, bueno, si hoy es miércoles, entonces mañana es jueves. Si mañana es jueves, entonces mañana no es viernes. Y bueno, los argumentos en lógica son muy detallados. Tienen sus propias reglas. Y qué cosas se puede concluir y qué cosas no. Realmente vienen de acuerdo a las operaciones lógicas. Y muchas veces se va a concluir o una oración o una operación lógica. Y todo eso pues tiene sus propias características que ya se presentarán en otro video. Por ejemplo, acá rápidamente de un tipo de regla de argumentos. Pues esto nos da que esto nunca puede ser verdad. Esto nos da una contradicción. Tres oraciones, nunca entre ellas van a ser verdad. Siempre va a ser todo falso. Esto es una contradicción. Y bueno, como estoy más o menos seguro de que va a estar de acuerdo de que las últimas dos, si son verdaderas, pues son por otras reglas de argumentos. Se les llaman reglas de inferencia. Como digo, se presentarán en otro video. Pues ya tenemos de acuerdo a esas reglas de inferencia que hoy es miércoles y mañana es viernes va a ser falso. Y como le comentaba, las reglas de inferencia pues sí se estarán presentando en otro video. Bueno, ya es algo más detallado. Y muchas veces es lo que más se llega a estudiar un poquito en lógica. Bueno, solo un tema que me gusta porque pues esto es como una gema. La disyunción exclusiva. Tiene muchas características bonitas. Y bueno, más que nada esto es regresando al tema de pues la disyunción. Bueno, pues teníamos el O como que queríamos tener opciones. Pero pues el O, la disyunción por sí sola, pues nos dice que verdadero o verdadero es verdadero. Pues a lo mejor quisiéramos expresar que verdadero o verdadero sea falso. Descatar esa opción. Por ejemplo, si se llega a ocupar. De hecho, se ha ocupado bastante esto, pero no se suele mencionar mucho. Bueno, esta tabla de verdad pues corresponde a lo que se le llama disyunción exclusiva. Es decir, verdadero pero solo en un solo caso. No queremos muchos verdaderos. Bueno, este como tal pues no tiene exactamente un conector así de una sola palabra. También es como el sí, entonces tiene ahí sus partes. De acuerdo a la gramática se suele decir o bien P o bien Q. Para que lo tengan nota. Pero bueno, acá para simbolizarlo pues se suele ocupar ZOR. Esto también lo voy a encontrar en los libros. Y pues bueno, es una disyunción exclusiva. Y nuevamente tenemos un patrón de paridad. Ahí está, que lo revise. Y bueno, como decía, pues esto tiene aplicaciones. Por ejemplo, si tenemos apagadores de escalera. No sé, que encienden o apagan tanto arriba como abajo. Pues sí, detrás de esto pues justamente hay un chip, un transistor. Que justamente está trabajando con esta disyunción exclusiva. Ahí puede revisarlo. Y puede ahí interpretar cómo está funcionando ese apagador de escalera. Así es que tiene ahí un apagador de escalera mano. Y tiene otras aplicaciones. Tiene muchas características y muchos ejercicios. Y los resultados pueden surgir de esta operación lógica. Por lo que se va a presentar bastante en el canal. De acuerdo a como tenga tiempo. Porque pues ahorita ya. Llegamos al final de este video. Llegamos al final de una introducción de lógica. Y pues bueno, háganme saber sus comentarios. Si les gustó el video. Déjenme preguntar si está interesado en que tú hables de algún tema. Háganmelo saber. Y muchas gracias.